Hola, muy buenas, bienvenidos a mi canal de nuevo, donde vamos a empezar esta guerra con Brandenburgo Para crecer necesitamos crecer un poquito Y ahora pronto, en cuanto pueda coger las ideas del final de esta idea Mira, tomaría la guanicia más 25, desgaste menos Una vez tenga las ideas de cantidad, podré competir con Polonia, yo creo Vamos a ver como está Polonia, está muy tocha Mira, más de 100.000 de soldadesca Y 137.000 soldados, vale Tanto fijaros, yo estoy muy lejos de ellos Me doblan Por lo tanto, necesito ideas de cantidad Ya, hostia, fijaros que cantidad de soldadesca tiene acumulada la peña Eso es la hostia, eso es la hostia Y bueno, pendiente también de que se muera este rey Para poder reclamar el trono No sé si voy a poder en mitad de una guerra Es lo que me temo No sé si esperar, no esperar Esto de aquí lo anexiono, no lo anexiono Es que me viene muy bien Bohemia Aquí 37.000 soldaditos, aquí por 4 provincias Me viene muy bien, muy bien, muy bien Eh, no tengo matrimonio Vamos a hacer matrimonio con ellos Si no, no puedo reclamar el trono Si señor, ya no garantizan la independencia Si señor, no garantizan ya la independencia de Hungría Debo esperar, debo esperar a que muera este rey Debo esperar, sí, sí, sí No me voy a liar con ellos, jamás Y nada, ahora toca esperar Y si a lo mejor Tienen un heredero de inmediato Por lo tanto Si los tienen de inmediato Va a ser difícil, va a ser difícil, eh Que bien Contra estos tres a lo mejor puedo Si me apoya Si me apoyan Escandinavia A lo mejor puedo Y que Esperemos que no pase nada Muy bien Eh, ¿puedes intervenir en una guerra? ¡Ay, no! No voy a intervenir De momento no voy a intervenir No me interesa No, no me interesa Perfecto Es una gran guerra Sí señor Qué bueno Contra Polonia, Lituania Portugal Y esta está en guerra Contra Otomanos y Túnez Bien, buena guerra esta Muy buena Me va a venir muy bien Para que se desgasten Solo me quedará la francesa ahí Joder, es que esto puede tardar La hostia Ahora, a nivel 22 Yo estoy a nivel 21 Puede ser 22 Francia, 22 Pues vamos a intervenir O sea, vamos a añadir una idea No intervenir Estos contra quién están en guerra Contra Bosnia Klebes y Holanda Bueno, van a ganar Pero de calle Vamos A ver qué tal les va la guerra A estos Ya no es rival Deja de ser un rival Para Austria Embargo comerciales costosos Vamos a quitar ya el embargo Revocar embargo Muy bien Rivales Ya no es un rival para mí Sí Inglaterra y Hungría ¡Ay! ¡Ahora es el momento! No puedo Porque debemos tener Más prestigio que ellos ¿Qué me estás diciendo? Que tienen 84 de prestigio No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Por favor Sí, hombre Tengo que No me lo puedo creer Lo que me está pasando Por favor, tío Qué mala suerte, tío Inglaterra Jamás la podré asaltar No me lo puedo creer, tío A ver qué pasa Tiene razón Está con Ashburg Posible de nuevo De lo menos 25 Joder, tío Están perdiendo Uno 25 Yo he perdido Mucho más que ellos Qué mala suerte, tío Joder, tío Si ataco esto Es que pasa Que Hungría no entra Claro Me he quedado en la guerra Pues ya me ayudarían, eh Qué pena, tío Qué pena Qué pena, tío No sé si me hubiera salido Más a cuenta No, vamos a esperar Joder, qué mala suerte Cómo puede ser que tengan 84 Estos cabrones Tradición religiosa Tradición de poder Más 013 Vamos a insultar aquí un poquito, ¿no? Aquí podemos insultar más A estos, ¿no? No sé si meterme un... No sé si meterme un de este macho Buah, 19 Buah Lo pruebo Lo intentaré Es que esto es anual, tío ¿Sabes? Tradición religiosa Claro, tienen... Hostia, qué desastre, tío Qué desastre Qué mala suerte, tío Bendición papal A lo mejor si no le ayudan Les quitan eso Si no les ayuda en la guerra Voy a intentar Atacar a los putados papales A ver qué pasa Qué mala suerte, eh Joder, tío No puede reclamar el trono Porque tiene más prestigio que yo, tío Esa es buena, eh Joder, tío No hay nada que me dé prestigio aquí A ver No Prestigio no se gana Así con misiones Propiedad de Austria El qué Zagreb Prestigio no al uno Mierda Todo me está saliendo mal Todo Estoy destinado a no heredar Hungría jamás Jamás Joder, tío No tengo casos Belli contra estos Qué desastre, ¿no? Cómo les va la guerra estos Están ganando Pero bueno Yo no me intervengo Lo tengo clarísimo ¿En qué influye? La corrupción 83 No sé si hacerlo, eh ¿Qué? ¿Lo cojo? ¿Qué? Unos meses Tengo dinero Venga, vamos, va No hay ninguno más que me dé No, no Vamos a coger Voy a perder dinero Pero es lo que hay Vamos a bajar La corrupción Esto Es lo que hay Vamos a hacer unos turnitos O sea A ver si podemos ahora Hacer un casos Belli Contra estos Y atacarles Ojalá Salió un evento Malo, tío Me cago en Dios A ver si tengo un casos Belli Joder Me pongo hasta nervioso Y todo, chicos Podéis reclamar el trono A estos Si nos ayudaran A lo mejor Les bajaría prestigio ¿Sabes? He bajado un poquito No pasa nada Hostia, es que un Inglaterra Lo veas, ¿no, tío? ¿Cómo crece? Bueno Vamos a ver si Con esto ya Termina Sin heredero Vamos, termina Vamos a ver si Ancona Florencia Florencia mismo Muy bien A ver si ahora les ha bajado ¡Sí! Bien Se han quedado sin Hostia, que me he quedado aquí sin ¿Dónde ha sido? Voy a reclamar el trono, ¿no? Bueno, vamos a esperar Total Aceptaremos 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 ¿Cuál es el más dos? No, este No, este Muy bien Me ha salido bien la jugada Ahora vamos a ver Cómo termina esto Claro, es cuando ahora Pum Ya veréis Ahora es la más fuerte que tengo Podría pedir ayuda, ¿eh? Pues sí, 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 sí ¿Por qué no lo hago? Aragón Ayúdame Ya me ha dado las armas Inglaterra también Venga, que den por culo Total Muy bien Que se pierda capital rápido Vamos ¿Dónde he perdido? Ah, bueno, no pasa nada ¿Colonias? Hostia, lo he ocupado yo en eso Sí señor Sí señor Y pillamos la capital del tirón A lo mejor Que me ayude en Hungría Hay Aragón Mientras ¿Por qué baja tan rápido? 11 Joder, tío ¿Por qué, macho? Hostia, nivel 6, tío Wow Bueno Me los desgaste Vamos a ello, venga Tenemos más Colbert Aquí arriba Sí, sí, pues como les caiga esto Se cagan en la brada Vale Muy bien Muy bien Cayó Roma Se están reforzando aquí Vale No tiene de ver Mira, si ahora mismo puedo parar la guerra No, si por ejemplo me dan Florencia No Ah, pues mira, me la dan Me la dan Sí, sí, sí Pues mira, sí mismo, tío Quedan por el culo, tío Perfecto Ahora Es la mía Ahora reclamamos el trono Estoy incluso nervioso Muy bien Vale Ya tengo Cassus Belli Total ¿Y quién me ayuda? Es que esa es otra Fuera, venga Ha terminado Vamos a hacer otra, ¿no? Con este igual, ¿no? Mejorar relaciones Estamos a mejorar relaciones Hostia, ojalá me ayuden, tío Ojalá, ¿eh? Bien Me ayuda a Escandinavia Entre Portugal y Aragón Guerra lejana, tío Aragón no Eso ha liado Pues tengo que probarlo No me queda otra No Tengo que intentarlo Ya me da igual Ya Total Esta partida Ya está Ya está Escandinavia Necesito un mejor general Tío Necesito un general Con tradición A ver Escandinavia ¿Por dónde bajan? Por ahí arriba Bueno, van a tardar En venir aún, ¿eh? Vale Un segundito Sin líder A ver A ver si me sale uno bueno Macho Uno bueno Por favor Vale Bastante bueno No No es lo suficiente Lo que sí vamos a hacer Hostia, tío Quita esto Cago en Dios Me está consumiendo, tío Yo no me di cuenta Vamos a desgrabar la moneda Un poquito Para pillar pasta Vale Y vamos a hacer unos mercenarios Porque ahora sí Que me van a ir muy bien Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Nueve Nueve, diez Uno, dos Tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Dieciocho Claro, ahora tengo capacidad Para bastante más Muy bien Dieciocho Diecinueve Veinte, veintiuno Vale Muy bien Vamos a hacer un buen stack Ahí ¿Cómo está el soldadesca? Hungría Y Aragón Vamos a ver Aragón no tiene Hungría No tiene Bien Y Portugal ¿Cómo está? Portugal Portugal apenas la vamos a ver Yo creo Bien Bien, bien Es un buen momento Es un muy buen momento Para hacer lo que estoy haciendo Van a lealtad Pierden estos Vale, sí Muy bien Crea el núcleo Anda, crea el núcleo Me olvidé ya de vosotros Vale Me pilla Me pide Paz aceptada El imperio Contra Polonia Lituania Muy bien Pues nada Es el cañonero Guerrero robusto Tú aquí Tú Aquí al lado Y todo lo demás Aquí A ver tú Brabante No Tú ahora Solidario Conmigo Tú conmigo Papi Mirad Mirad El tirón La pillo Sí señor Es nivel 1 Tomar rápido Perfecto Esperando que no tarden mucho en venir estos A ver que aquí se está liando M para aquí corriendo M para aquí Tiene el penalizador Corre Que estoy flanqueando Vamos Muy bien Vale Buena Tengo que pillarlos Me he quedado otra tío Que pena Los generales tan malos Que me salen Tengo muy poca tradición Eso se va a notar Vamos Si pillo esta capital pronto Vale Venga Vamos Escandinavia Aquí abajo Sí señor Da igual Que se maten ahí Que estén ahí Entretenidos Aquí Wallis Les va a costar un montón Pasar Porque tengo fortalezas En Wallis Y en Tirol Y aquí Puf Les va a costar mucho pasar Muchísimo Es nivel 2 Van a tardar Van a tardar en llegar estos A ver si tengo margen Venga Vete pillando Por favor Smoggy Muy bien En cuanto caiga Pest Tiene que ser rápido Esto es una fortaleza Muy bien Nivel 6 Tenemos que ir con Este Es cañonero Este Un poco caótico Ahora en lo mío Pero bueno Estos me vienen ayudando Escandinavia Está aquí abajo Vamos Tiene que ser rápido Esto rápido Rápido Vamos a subir al 3 Si hacemos una guerra Una Blitzkrieg Esto puede cambiar Blitzkrieg Vamos Me ayudan Bien Buena victoria Cayó la capital Estupo aquí M Fuera Vale No pasa nada Estoy un poco nervioso Vale Vamos a subirte aquí A Pest Este vez Va a atacar aquí Rápido Aquí Y tú para aquí Vamos Escandinavia Está por ahí Ayudándome No Entró Francia Está Francia En la guerra Pero como puede ser Me cago en Dios Ha intervenido Hijo puta Joder Así sí que no gano Fijaros Si os tienen Al doble que yo Dios mío Jamás Os voy a poder reclamar El trono Estos cabrones Jamás Hola Francia No por favor Dios mío Tío Escandinavia De 90.000 Pero están muy lejos Vete pa' aquí Tú tío Vete pa' aquí Mi gran putada Es el general Que tengo Sabes Unas mierdas De generales Que es la hostia Tío Porque si voy Con el rey Ay bueno El rey Es bueno Aquí se van a meter aquí Yo no entiendo Porque como pueden pasar O sea La provincia es mía Y pasan Como Pedro Por su casa Es algo que no entiendo De este juego Tío Ya lo he visto Ya varias veces Tío No es que no voy a ganar Jamás esta guerra Jamás Si me ayudaran Si me ayudaran Estos de aquí Estos de aquí Tienen Bastante gente Sabes Mirad Mirad Cien Cien mil Aquí tienen A ver Bohemia Por favor Atácame Ay ataca Iban a tener Una derrota Del cocón Tío Pero por favor Tío Ayudadme Joder Que palizas Me están endosando Tío Dios mío Tío Mirad Mirad Vamos Entra Hungría Hostia Estos No tengo Nada que hacer Tío Es nada Joder Tío Mala suerte De verdad Tío Bueno A ver Que pasa Aquí Mirad Voy a hacer Mercenarios A barrer Tío A barrer Necesito esto Aunque me endeute Aunque me endeute Tengo que intentarlo Chicos Tengo que intentarlo Que me ha dicho esto Hemos perdido Muy bien Han perdido Vale Venga Vamos Vale Venga Vamos Cago en ye Y por mis cojones No Hostia Que estoy haciendo Estoy muy nervioso Vale Un segundito Vale Aquí espero que me ayuden Vamos a hacer Highlanders Por todos los lados Uno Dos Tres Uno Dos Tres Venga Los necesito Tío Vamos Ayudadme Chicos Que me están dejando Solo Tío Por el rato Macho Vamos Ayudame Hostia Ayudame Vamos Entra Bien Uff Ya no tengo soldades Que ya voy a tirar De mercenarios A barrer Tío Tengo dinero Dadme dinero Sí Por favor No Bueno Con calma Por favor Con calma Estos me ayudan Tengo que recuperar La moral En cuanto pueda A malas Escandina Veo muy bien Dastio bélico No Yo creo Un gría Al tener la capital Tengo bastante De ganado Muy bien Tengo que recuperar Que nos lanzamos Buah No Voy a por este Aquí lo pillo Buah Que paliza Me meten Tío Dios mío Tío Ayúdame Por favor Bohemia Ayúdame Te necesito Perfecto Perfecto Nos quedaremos Aquí Bien Estos vienen Y van a pillar Cacho Perfecto Perfecto Uf Que suerte Estoy teniendo Chicos Inglaterra Donde está A ver Si están En algún lado Claro Vale Están perdiendo Muy bien Necesito No Vamos a quedarnos Aquí La puntuación De guerra Estamos ganando Ahora Puntuación Total es 7 Vale Es que es una guerra Mundial Como el que dice Sabéis Total Yo ahora voy a tirar De mercenarios A más no poder O sea Vamos a hacer aquí Venga 1, 2 5, 1 1, 2 3, 4 6, 7 Venga Vamos aquí por número Vamos a ir por número Aquí A ver si los pillo No, no los voy a pillar Estos están aquí Jodiéndome bastante Aquí Aquí los pillo A ver si me ayudan Estos Tío Muy bien Batallón Aquí Muy bien Muy bien Vamos para aquí Directo Bien 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 Oye Tienen que estar Mermaditos Ya Francia 130.000 De soldades Pero ¿Dónde van? Dios mío Bastio bélico Con Portugal A ver Nada Tengo que estar Ahí luchando Nada Tengo que estar ahí luchando Según todo es el objetivo De guerra Perdido Bueno Esos son mercenarios Vale Perfecto Los pillamos Los pillamos A ver Casi No Total Basta Tiene gran inflación Pero bueno Ayudadme No me dejéis solo Ahora Tíos Mercenarios Vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pasa que esto es territorio de ellos Pero bueno A ver A ver Que pasa aquí Bah Me han dejado solo Esta vez Vale 4,000 más Bien Ayudadme Vamos Ay He perdido esta vez Mierda Tío Bueno Pero PES De momento Es mía Escandinavia Como va Bien Apenas tiene Estudio bélico Que hoy tengo bastante Vamos a reducirlo un poco Creo que voy a dejar de grabar este vídeo ya Vale Vamos a aumentar Vale No pasa nada Esperemos que no Aquí se que va a perder Escandinavia Joder Tío Que difícil es esto Tío De verdad Aquí ha perdido Escandinavia Si porque Son 100.000 Aquí Como va Hungría A ver Hostia Es que La verdad Que estoy flipando Tío Hungría 39.000 De soldades Es que pues si no tenía Franción Tiene el oro Y el moro Podéis Hacer algo Aquí Qué pena Tío Mercenarios Vamos Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tengo que hacerlo A toda costa Tres 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 Ahora sí que me han jodido Caray voy, me hay un momento que me dicen Carajo, muy buena Primero iremos aquí Esto es aquí Este aquí también No, no podemos perder esta de aquí arriba El tirón aquí Vamos, vamos Bien, hemos ganado Mercenarios, más mercenarios Más Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Vamos Tú aquí, venga Vamos a restableceros un poquito Tú aquí Bueno, franceses Parece ser que Si la guerra la alargamos Si mis aliados me Me van teniendo mucho sitio bélico En cuatro Brabante es el que más Lo está pillando por todos los lados Al fin y al cabo Que están más mermados Portugal y Hungría Esperemos que pronto Se vayan de la guerra Perfecto Ay, se van, se van Muy bien ¿De Aragón? ¿Dónde están? Vale, dicen prestigio No, ahora no Tenemos que grabar la moneda Bueno, vamos a dejar este capítulo de aquí Y vamos a seguir grabando Así que muchas gracias